Yo soy Jordi, soy egresado de Diseño de Interacción y Animación Digital del año 2012 y yo soy cofundador y director de animación del estudio, Animagic Studios. Yo soy Francisco Jiménez, igual soy estudiante, ex estudiante de la Universidad Iberoamericana de la Licenciatura de Animación e Interacción Digital y yo actualmente trabajo igual en la empresa de Animagic, siendo el Project Manager del estudio. Fue curioso porque como era muy nueva la carrera, creo que estaba más enfocada a un perfil donde el egresado podía completar un proyecto de peapa, desde el desarrollo, la conceptualización, la ilustración, programación, todo. Entonces aprendimos un poco de todo, que creo que nos funcionó mucho a la larga porque cuando tú eres director de una empresa y tienes a tu cargo varias personas, necesitas entender su lenguaje y a lo mejor si tienes que hablar con un programador, mínimo tienes que entender lo que le vas a pedir hacer o los cambios que le tienes que pedir. Entonces eso creo que nos ayudó muchísimo en entender un poquito de diferentes áreas. Creo que también aunado a eso, en la animación, cambian tanto los programas, tan rápido, que es el estar constantemente aprendiendo. No puedes decir, ya aprendí a hacerla en esta técnica o en este programa y ya, porque se actualizan tan seguido. Y creo que yo en la parte de administración, como dice Jordi, necesito saber un poco de todo para poder dirigir y saber cuánto tiempo tarda la ilustración, cuánto tiempo tarda la animación, cuáles son los procesos, los renden y hablar el mismo idioma. Y creo que todo eso lo aprendí aquí. Todo nació a raíz de que David estuvo empezando a pensar cómo podemos nosotros expresarnos o cómo podemos nosotros mostrarle al mundo quiénes somos. Y se basó mucho en la historia, o sea, en la importancia de las historias. Él estuvo leyendo muchos libros y me acuerdo que me contaba que había leído un libro que se llamaba Sapiens, en donde literal te cuentan los inicios de las historias, cuando los caben Nicolás, estaban en sus cuevas, al lado de la fogata, después de haber cazado un mamut o lo que sea, y platicaban qué había pasado en su día. Eso fue como la base para todo el desarrollo del cortometraje, la importancia de las historias. Eso refleja muy bien lo que hace nuestro estudio. Nuestro estudio hace animación, es una técnica, pero nosotros nos consideramos más como storytellers, en donde usamos la técnica de animación como herramienta. Si vean el cortometraje, quisimos tocar un poquito de cada punto importante de la historia que haya pasado, como momentos icónicos, y dejarlo abierto de que todavía las historias van a seguir creciendo, van a seguir generándose, van a seguir habiendo, y nos van a seguir acompañando en toda nuestra vida. Lo empezamos hace mucho tiempo, y como dice Paco, ya vamos más o menos 50 personas a terminar cuando él entró, pero yo creo que le calculamos unos tres años antes de que se nos ocurrió la idea y empezamos a ejecutarla. Como éramos tres personas, David era el director creativo y el que escribió el guión y todo eso, yo era el director de animación, y tenemos otra persona que se llama Alfredo Barajas, que él es nuestro director de arte. Entonces, él es el máster de todo lo que ves visualmente, él es el que lo propuso. Él tiene un estilo muy peculiar y muy particular, que a nosotros nos encanta porque es muy gráfico, pero a la vez muy colorido y muy hermoso. Entonces, entre los tres empezamos a desarrollar el proyecto. Empezamos con la etapa de script, storyboards, hicimos creo que 12 versiones de storyboards, porque obviamente esto también, para que tengamos en contexto, es un proyecto personal. Entonces, entre proyectos, que tengamos un espacio, un tiempo muerto, ahí es en donde empezamos a seguir produciendo el cortometraje. Aquí lo importante es que cuando empezamos a crecer un poquito más y Paco se incluye en el equipo, él es el que le da orden a todo. O sea, él es el que dice, bueno, ya necesitamos ahora sí ponernos en serio, tomarnos esto como si fuera un proyecto de cliente y poner fechas, metas, entregas y todo. Entonces, estuvo curioso porque al principio éramos tres personas y todo lo desarrollamos nosotros. O sea, el arte, el artista me lo pasaba a mí, yo lo animaba, le daba vida. Y luego David lo pulía porque él también hacía la parte de compositing y todo. Entonces, así íbamos escena por escena porque es un cortico un poquito largo, tiene muchas escenas como pueden ver. Y al final entraron más personas. O sea, crecimos el estudio, afortunadamente en el año 2020. 2020. Este, crecimos el estudio de tres personas, pasamos a ser tres. Entonces, más animadores, más ilustradores, modeladores 3D, que ayudaron a enriquecer todo el proyecto, ¿no? Y ese fue también parte de nuestra campaña porque hicimos nuestro rebranding, sacamos nuestro nuevo website, estrategia de redes sociales. Y esa fue la carta de presentación. El cortometraje fue como nuestro demo reel nuevo, ¿no? Y eso es algo que tiene el estudio y creo que es algo que hace Animagic algo especial. Que siempre estamos trabajando en proyectos internos. O sea, que cuando tenemos trabajo de clientes, sí lo dedicamos, hacemos las entregas. Pero si alguien ya se desocupó, ya sea el departamento de arte, de animación, así, siempre estamos proponiendo cosas internas. Estamos haciendo nuevos cortos, nuevas ideas, nuevos videos, ¿no? Este año empezamos con la tarea de meter este cortometraje a festivales, a diferentes festivales. Hemos metido como a... Como a diez. Como a diez o a once diferentes festivales en todas partes del mundo. O sea, ahora sí que a donde podamos tocar puertas. Y justo el festival de Short Films de Cáenz fue el primero que nos contactó y que nos los aprobó y participamos, ¿no? Entonces, pues para nosotros fue un gran paso porque fue muy emocionante ver el primer cortometraje que hicimos en un festival. Y después, bueno, hicieron el screening, participaron creo que nueve cortometrajes. Todos eran muy bonitos, la verdad. Habían muchos muy interesantes, con técnicas muy diferentes, narrativas muy diferentes. Y pues estaba el nuestro, ¿no? Que también está, pues emocionarte verlo otra vez ahí en la presentación, ¿no? Y como a las dos semanas nos mandaron el correo cuando nos felicitaron que nos dieron el award por la selección del jurado. Entonces, te dan tu laurel y pues es bien bonito porque ya lo pones en el video, en la portada y todo eso. Creo que con solamente que lo hubieran demostrado, ¿no? Ya era algo como, wow, voy a demostrar el video en Cáenz. Era increíble. Ni siquiera estábamos pensando, vamos a ganar o no. Simplemente vamos a meterlo. Es un gran paso. Ves los resultados como ahorita. El poder presentar el corto en Cáenz es así como súper gratificante y súper enorgullecedor. No solo para mí, sino para todo el equipo que estemos formando y todo el estudio que estamos haciendo, ¿no? En Cáenz hay muchos festivales, no solamente este de short films, hay muchísimos de películas y documentales y de todo, ¿no? Nosotros metimos en muchos festivales. Ahorita el que estamos más emocionados es el ANESI porque es el festival más grande de animación. Eso del éxito de Microondas no existe. El que todo se hace rapidísimo y estamos viviendo. O sea, nos tomó ocho años. Pasamos por dos empresas, en diferentes ciudades, en diferentes países, con miles de clientes. ¿Te imaginas hace diez años cuando estábamos en la universidad? Porque mucha gente dice que en México la animación no se puede vivir, ¿no? Y es una carrera que es mal pagada, no hay oportunidades, existe todo ese tabú de te vas a morir de hambre, ¿no? Yo veía y hablaba con él y decía, ¿te imaginas cómo hubiera sido, o sea, si supiéramos dónde estaríamos después de diez años, ¿no? Y el mensaje que siempre pensaba y se lo decía. Me encantaría poder tener la oportunidad de platicar con la gente libre y decirle, sí se puede. A eso le agregaría el intentar buscar cuál es tu pasión. O sea, tu verdadera pasión es lo que te va a llevar a donde tú quieras. Y a lo mejor suena muy trillado porque mucha gente te lo dice, pero algo que yo puedo decir, o sea, por mi experiencia es que a mí siempre me ha apasionado la animación. Y yo nunca me quedaba con solamente lo que aprendía en la escuela o en la universidad. Yo siempre he sido una persona que ha sido muy autodidacta de investigar, de ponerme nuevos retos, experimentar. Y todo ese tipo de cosas a mí me han llevado a lo mejor a donde estamos, ¿no? Que yo puedo decir que soy muy privilegiado por dedicarme y vivir de lo que me apasiona. Y todos los días me despierto con gusto y llevar un equipo me emociona. Y saber que todas esas personas están, o sea, viviendo también sus sueños. Entonces, creamos el eslogan, ¿no? Para ser recordados. Cierto. Que tiene que ver con el mensaje que queremos dar del estudio. Que cuando haces una historia, que cuando cuentas algo, cuando haces un buen video, tú quieres que tu audiencia te recuerde. Te recuerde. Y lo haces recordando a través de contar una historia, de impactar y de tocar el corazón. Y entonces creo que es lo que quisimos hacer a través de nuestro video para demostrar que si nosotros lo pudimos hacer, se puede hacer para cualquiera, ¿no? Y una vez que lo recuerdas, se queda grabado en tu mente y con eso, de eso se trata. Y trasciendes. 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 Gracias.